Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote No, trates de convencerme para que yo me unte el bote Y al verlo yo en su baile, ya no voy para verle Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Cuando estuve en alta mar me sorprendí el temporal Con Juanito hay claridad, el bote voy a brincar Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Yo no quiero que te agantes cuando esté remando el bote Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.